Te sigo esperando, ahora que te fuiste de mi Ahora que tu ya estas con él, cada dia sufro por ti Aunque tus ojos no puedan verte ya, te sigo amando, hoy te sigo esperando Y aunque las noches ya no encuentro paz, sigo anhelando estar a tu lado Hoy sigo extrañándote, es que hoy sigo deseándote Hoy sigo extrañándote, y es que sigo deseándote Te sigo esperando, te sigo queriendo No estoy a tu lado, y hoy duele a separar Que tu ya estas con él Te sigo esperando, mi amor Escucha, vaya, vaya, vaya Góselo bonito Y esto es para ti, viña bonita Aunque tus ojos no puedan verte ya, te sigo amando, hoy te sigo esperando Y aunque las noches ya no encuentro paz, sigo anhelando estar a tu lado Hoy sigo extrañándote, es que sigo deseándote Hoy sigo extrañándote, y es que sigo deseándote Te sigo esperando, te sigo queriendo No estoy a tu lado, y hoy duele a separar Que tú ya estás con él Que tú ya estás con él Música 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 Música